Hola a todos los amigos del canal Animal Lovers. El día de hoy veremos el American Foxhound. Claramente el American Foxhound es un descendiente directo del Foxhound inglés que llegaron a Estados Unidos en la mitad del siglo XVII. Con el tiempo la progenia se cruzó con los rastreadores que Lafayette regaló al presidente estadounidense George Washington. A diferencia del inglés, su osamenta es más liviana y tiene un paso más ligero. También es más resistente. Lo utilizaban para cazar zorros y en la casa menor, tanto en jaurías como en solitario. Se adapta mejor a la vida familiar que su homólogo inglés, que siempre se ha criado con otros perros. En 1650, Robert Brook trajo para la administración de la colonia británica que era norteamericana una jauría de perros de caza que se convirtió en la raíz de muchas líneas de perros cazadores norteamericanos. Estos perros permanecieron en la familia Brook cerca de 300 años. Su cabeza es medianamente larga, ligeramente abovedada en el occipital. El cráneo es ancho y lleno. La depresión nasofrontal es moderadamente definida. Su hocico es de buena longitud, recto y de corte cuadrado. Sus ojos grandes, de colocación bien separada, con expresión típica de perros a hueso. Mirada suave, gentil y agradable, color pardo o avellana. Sus orejas de implantación más bien baja, tan largas que extendidas lleguen casi hasta la punta de la nariz. De textura fina, suficientemente anchas y casi carentes de capacidad de réctil. Cuelgan pegadas a la cabeza con el borde anterior, ligeramente volteado hacia las mejillas. Las puntas son redondeadas. Su cuello se eleva libre y ligero sobre los hombros. Fuerte en substancia, pero no pesado. Medianamente largo, garganta limpia, sin pliegues de la piel, pero se permite una leve arruga bajo el ángulo de la mandíbula. Su espalda moderadamente larga, robusta y musculosa. El lomo ancho y ligeramente arqueado. Su pecho debe ser profundo, dando espacio para los pulmones más angostos en proporción a su profundidad que el pecho del falsehood inglés. Sus costillas deben ser bien arqueadas, las posteriones bien extendidas hacia atrás. Su cola, de inserción moderadamente alta, llevada alta pero nunca hacia adelante sobre la espalda, ligeramente curva y con una franja de pelo muy escasa. Sus pies anteriores, de zorro, dedos bien arqueados, uñas fuertes, almohadillas llenas y duras. Los miembros posteriores, cadera y muslo fuertes y musculosos garantizando un empuje potente. Rodillas fuertes y de localización baja. Articulaciones tibiotarsianas, sólidas, simétricas y moderadamente anguladas. Pies posteriores compactos y fuertes. Pelo, de largo mediano, tupido, de textura dura, típica de un sabueso. Color, se permite cualquier color. En cuanto a su tamaño, los machos no deben medir menos de 56 centímetros o 22 pulgadas, ni más de 63.5 centímetros o 25 pulgadas. Las hembras no deben medir menos de 53 centímetros o 21 pulgadas, ni más de 61 centímetros o 24 pulgadas. La medición debe realizarse con el perro en posición natural. Con los miembros bien debajo del cuerpo, se toma al nivel de la cruz. Bien amigos, hasta aquí nuestro especial del American Foxhound. Espero que les haya gustado esta raza. Recuerden, si les gustó el video, por favor suscríbanse al canal, denle me gusta, compártanlo. Lo más importante de esta raza, si quieres adquirir uno de estos ejemplares, recuerda, es que le des mucho cariño, que tengas tiempo para sacarlo a pasear y que cumplan con sus necesidades. Y hasta una nueva entrega. Que estén muy bien. Gracias. 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 Gracias.